muchachos buenos días ya ha cambiado ese clima y la línea está así de hermosa a los parceritos que van siendo sentido calarca hacia el peaje del quindío pensé que era muy conocido y no, por allá bajando un parcerito de una turbita pequeñita y estos son los que traban para cartón colombia otro parcerito subiendo de calarca hacia el peaje de las américas otro parcerito subiendo de calarca hacia el peaje de las américas y esa línea está una hermosura y una mamacita un parcerito de mar con cartón colombia cuento que esa línea hoy está una hermosura al parcerito jajaja fe, ya la vi en vídeo papá jajaja por allá hay unos tomándose unas fotitos esperemos que haga eso y los enfoco bien ah, hay una subiendo, ah creo que ya la he tomado a esa por allá va bajando otra por allá va bajando otra por allá va bajando otra esta hermosa esa ikvomachica hermosa hermosa esta hermosa parcerito la fotito le gusto entonces ahí se la estoy haciendo una fotito y un videito jajaja esta hermosa esta hermosa saura la la Por eso que le quedaron hermosas Hermosa le quedaron Bueno Está hermoso el día Bastante neblina Y así está Por acá Un parcelito de ciclista Un trato Estoy viendo Por acá va otro Recibiendo Acá van bajando Una niñera vacía Y acá un bañerito de atrás Despacios Recuerda haciendo una verde hermosa Hay dos cafeteros Precisamente ahí en la Precisamente en el video Los dos niveladitos Ahí quedaron el video Ah, un bolivariano Uy, pero está hermosa Oye, vean eso Como está Continuamos un poquito Bueno, quedaron un poquito Con los parcelitos bajando Y el bolivariano Está apenas Cabeza de esa grandona roja O sea, atrás Sí, es hermoso Dios lo bendiga Dios lo bendiga Ya, la cámara nos sacó La mano Ya, eso Voy a mostrarles Ya cuando tomo la foto Ya sale con una mancha Vean Ya la divide la pantalla Eso Cambie de lente Y cambié de memoria A ver si era ahí No, creo que ya Llegó a su vida útil Nos figuró Nos figuró Comprar cámara No lo tenía planeado Para este mes Pues porque Tenía otras cosas diferentes Pero va a tocar esperar Ya me toca Con el celular Papá Dios lo bendiga La camarita ya Taco la mano Los parcelitos Siguiendo de Calarca Hacia el P.A. de las Américas Por acá van bajando Unos del alto de la línea Hacia Calarca Por acá van los parcelitos De Cajamarca ¡Uff! ¡Qué hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ya va un parcelito Una turbito pequeña Y va a comenzar a llover ¡Uff! ¡Cómo suena! Un parcelito con el zorro ahí pegado Y hágale papá A la cordillera ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! 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 Pues que linda Esa verdecita ¡Liovió! Matu y no por la sombrilla ¡Uff! Y nos llovió P en realidad no es llovió, el lindas amarillado atrás pelotas por acá y bolivariano por acá vean ese pelotazo, otro por acá, ya entiendo que si van coordinados por acá, que linda, que linda esas dos y la verde hermosas, hermosas, un Willis, que hermoso por allá va una verde hermosa, bueno, voy a tapar la moto, ¿por qué yo yo? un parcerito subiendo, por allá va una verde hermosísima por allá va un parcerito bajando, llovió, nos llovió, qué hermosa esa brasiliana nos llovió y sigue lloviendo la brasiliana es muy hermosa otra turbito, volvemos para no perder este de acá o sea, ya es hermosísima, hermosa, pero hermosa, hermosa y está, es hermosa seguimos por acá 9.09 por allá atrás y sigue la caravana de todas esas hermosas, ahí subiendo olé, yo ya tanto tiempo de estar aquí parado, ya le tengo equilibrio a este bordo tanto, hace años de aquí ya tengo equilibrio a ese bordo y ya está gastado, tanto de estar parado yo acá por acá van bajando qué hermosas esas tres, ¿no? y esperamos un momentico y cambiamos o se puede quedar hacia otro parcero qué linda suena, de al rato la estoy siguiendo y es que suena duro duro, es algo de mágica uy, compita, cuidado peligro de río bueno ve, la que viene de atrás ah, creo que ya le he tomado dos fotos yo calabaneando los tres ya la que viene de atrás ¿es el parcerito o no? ah, no, no, no por acá viene, ah, esa es hermosa no sé, que es como una grúa, no sé es grande, es grande, grande viene con la escolta claro le toca le toca porque es muy grande y se fue mentiras bueno, como nos quedamos sin cámara y no queremos perder el día entonces nos toca improvisar ¿y qué voy a hacer? con el celular ¿qué más podemos hacer mientras tanto? tocó y está lloviendo y está lloviendo y está lloviendo duro busca acá la cámara por acá van subiendo unos van bajando y por acá van subiendo otros y nos tocó improvisar ¿y qué improvisar? el celular los parceritos